Usted lo ha dicho, hermano Wilmer, estamos viviendo un terremoto político y esto nos pone en clara evidencia de que las dictaduras caen. ¿Cayó la dictadura de los Pinochet? Tomó su tiempo. ¿Cayó la dictadura de los Fujimori? También tomó su tiempo. En el tiempo del Fujimorismo, así como ahora crearon en esta dictadura a la fiscal Bamba Benavides, en aquellos años de la dictadura de los Fujimori crearon también a la abogada Blanca Anelida Colán, que cuando cayó la mafia del Fujimorismo, esta señora terminó presa en la cárcel. Y eso es lo que le espera a toda esta mafia organizada que ha estado conduciendo los destinos de nuestro país. Porque como muy bien lo han dicho, son organizaciones criminales quienes nos están gobernando en este momento. ¿Cómo puede ser posible que la institución persecutora del delito y su máxima autoridad, que es la fiscal de la nación, sea la cabecilla de una organización criminal? ¿Eso dónde se ha visto? Solo en el Perú. ¿Quiénes están en el Congreso de la República en este momento? Aquí están. De un lado, organizaciones criminales y de otro lado, bandas de delincuentes. Esos nos están gobernando en el Perú. Y eso se tiene que acabar en los próximos días. Esperamos que sea ahora, en el año 2023, para que recuperemos la democracia en el Perú y para que entremos en un proceso de reordenamiento del Perú. Porque hasta este momento, en el Perú, todos hacen lo que les da la gana. Patrocinados y auspiciados por esta constitución política que todavía está vigente, todos hacen lo que quieren en el Perú y no hay quien les diga nada. Y efectivamente no hay quien les diga nada. Si desde la Fiscalía tenemos organizaciones criminales, entonces ¿quién va a perseguir el delito en el Perú? La verdad que estamos en una crisis política, en una crisis económica y en una crisis social que se tiene que acabar dentro de los próximos días, porque los perjudicados somos los 33 millones de habitantes que estamos en el Perú. Los que están en el gobierno, congresistas, funcionarios, ministros, ellos no tienen ningún problema porque ellos reciben sus bonos, su dinero, sus sueldos. Pase lo que pase, produzcan o no produzcan, ellos están ahí felices. Pero el pueblo peruano en este momento está viviendo hambre, está viviendo sed y una gran desesperación y de eso vamos a hablar más adelante. El terremoto político ya está dado. ¿Quién lo ha creado? La dictadura de la señora Edina y del señor Otarola. Se empieza a caer la fiscal de la nación y eso va a ser como los naipes, se van a caer todos. Y eso es cuestión de días, cuestión de tiempo. Sí, bajo responsabilidad tengo que señalar lo siguiente. Nosotros aquí estamos en pie de lucha. Hoy nos hemos manifestado en la ciudad de Puno, en la ciudad de Juliaca también nos hemos manifestado y en todas las provincias de la región Puno y del sur del Perú estamos movilizados porque tenemos las cosas bien claras. Desde el mismo proceso de elecciones, primera vuelta, en la segunda vuelta, la mafia organizada del Perú empezaba a ponerle trabas a quienes en ese momento estaban liderando ya prácticamente las preferencias electorales y era el profesor Pedro Castillo. El jurado nacional de elecciones se demoró más de un mes en proclamarlo como presidente y el pueblo estuvo paralizado y movilizado en la capital de la república. De la misma manera en el interior del Perú. Asumió el mandato presidencial el presidente Pedro Castillo y desde el primer día ya la oposición hablaba de la vacancia, de que tenía que salir, que tenía que dejar porque no era una persona preparada y etcétera, etcétera. El periodismo nacional de Lima se encargó todos los días en hablar ese tema para tratar de hacernos entender a la población de que ese gobierno tenía que caer. Fabricaron a su fiscal de la nación, la señora Patricia Benavires, tal cual lo fabrican siempre los gobiernos dictadores. Hoy tenemos las cosas claras, todo ha sido organizado, todo ha sido orquestado, todo ha sido manoseado para traerse abajo la democracia, entrar en dictadura, traerse abajo la gestión del presidente Pedro Castillo, lo acusaron de n cosas. Un año después no tienen ni una prueba, porque si tuvieran pruebas ya las hubieran exhibido. Nosotros sí podemos exhibir pruebas y lo vamos a sustentar más adelante, pero lo que nosotros sí creemos es que tenemos que volver a la democracia, cayendo la fiscal de la nación, Patricia Benavides, como líder de una organización criminal, todos sus actuados tienen que pasar a foja cero. Por lo tanto, el presidente Castillo tendría que ser repuesto para que termine su mandato presidencial y después de eso, en el plazo perentorio y de acuerdo a ley, se convocará a nuevas elecciones. Nosotros tenemos las cosas bien claras, somos patriotas y responsables en todos los lo que estamos manifestando y lo que estamos haciendo desde el sur del Perú.